Subtitulado por Jnkoil ¿Dónde están estos cabrones? Vamos ahí Tienen que estar diciendo en serio cabrón ¡Ahhh! ¡Ahhh! Viste, ¿verdad? No ¡Ey, cabrón! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Puñeto! ¡Está bien tocado! ¡Está malo! La vida tuya está pareja con la de Luke Bueno, Luke tiene más vida. Está cargando casi completa ahora Ahí vimos Mierda Bueno, si ganamos esta es buena porque ganamos con vivo la mierda esa Sí, exacto Gente cagao Diga que no te empujes Esa es la que quiere Tiene menos vida que tú ahora mismo Jesús Dios Esta batalla épica Bien brutal ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda que Luke que básicamente es culpa de que este se haya movido para el lado oscuro El suprime El suprime El suprime Luke el suprime Muy bien, tiene más vida que él ahora mismo Que le sube, diablo pero que mucho le sube, tiene la vida iguales Ya lo sé Vamos Vamos, que salió tranquilo en esa pelea Salió tranquilo en esa peleita Vamos, que salió Le queda menos de la mitad de la vida Ahí se jodió Se está guffiado porque como no tiene bray de pelear uno contra uno Es la que se siente cabrón Gacho, que estoy aquí bien metido Ahí se fue Venga Se fue la cosa con dos No